Buenas noches, este es el Salud de Alianta Quintero, comenzamos con el imparcial. Nicolás Maduro anunció que viajará este viernes a Cuba para visitar al presidente Chávez. Maduro informó que se reuniría con el equipo médico que trata al presidente. La OEA respeta la decisión de los poderes constitucionales de Venezuela sobre la toma de posesión de Chávez. Cristina Fernández y Ollanta Humala llegaron hoy a La Habana, Cuba, donde está convalesciente el mandatario Hugo Chávez. Antonio Ledesma denuncia que el gobierno cubano impide que el país sepa la verdad sobre la salud presidencial. El TCJ declaró inaceptable la solicitud presentada que pide interpretar el artículo 231 de la Constitución Nacional. Cecilia García Rocha mostró preocupación por el panorama político nacional. Este viernes la Comisión Electoral de Aragua juramentó a Tarek El Aysami como gobernador. El movimiento al socialismo rechazó las decisiones de la Asamblea Nacional y del TCJ. Rafael Ramírez aseguró que este año serán construidas 380.000 viviendas en el país. El Frente de Mujeres exigió al gobierno más claridad sobre la salud del presidente Hugo Chávez. El Ministerio Público imputó a un ciudadano colombiano por presuntamente acaparar más de 3.000 kilos de azúcar y 788 kilos de leche. En Zula, la Guardia Nacional decomisó 278 toneladas de alimentos en el municipio de San Francisco. El fallecido expresentador de la BBC, Jimmy Zaville, habría abusado de 500 niños durante cuatro décadas. La Policía Argentina desarticuló una red internacional de pedófilos que comercializaba pornografía infantil. Hasta aquí el Imparcial, sigan por lo pronto disfrutando del encuentro entre Águila del Sur y Caribes con el equipo campeón de Benevisión.